No es a ti de aprobar. Señor Presidente Virgilio Saquizela, buenas tardes, es posible, buenas tardes con todos. Es posible que dentro de poco usted asuma una responsabilidad muy fuerte en esta Asamblea. Espero que esté a la altura de esa responsabilidad y que cumpla lo que tiene que cumplir, el trabajo en la Asamblea. Bueno, hay que ser responsable políticamente. Hay que ser responsable políticamente. Y esta ley, en primer debate, se tiene que hablar del espíritu de la misma. Y una cosa es una ley que fomente la igualdad y otra cosa es una ley que fomente preferencias. Cuando existen preferencias para un grupo, evidentemente estamos generando discriminación para otro grupo. Lo que ha pasado en la comisión con esta ley es que hemos dado una vuelta a la propuesta inicial y hemos buscado esa igualdad. Igualdad en el empleo activo, en el empleo pasivo, en los derechos del trabajo, en la inspección y regulación, investigación, profesionalización y capacitación del género femenino en el tema de trabajo. Hay que señalar también que esta es una ley que protege la vida. Esta es una ley que protege la vida, pues da un espacio de 12 meses a las mujeres para que tengan dos horas de su tiempo de trabajo para el periodo de lactancia. Pero no solo a las mujeres, también es una ley que incluye a los hombres, a los padres en el cuidado del hijo. Esto lo hace muy potente a esta ley y es por eso que hay que apoyarla. Sin embargo, es necesario que esta ley siga siendo analizada. Hace falta una frase en toda la ley y es el hasta qué. Hasta que los índices de trabajo, estos índices de desigualdad se equiparen entre géneros. Es necesario que se incluya, que se revise las transitorias, las disposiciones reformatorias, sobre todo la primera, porque ahí sí existe una preferencia y esta preferencia genera discriminación a los otros géneros. Si bien la ley es buena en su esencia y en su contenido al buscar igualdad, no podemos dejar pequeñas herramientas que generen discriminación de género. Cuando regrese a la comisión, seguiremos tratándola para eliminar estas pequeñas falencias y cumplir con lo que la Asamblea tiene que cumplir, buscar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos del Ecuador. Gracias, señor presidente.